A través de un convenio, la gobernación del Valle del Cauca adquiere por una suma de 300 millones de pesos la sede de la institución educativa La Presentación del municipio del Cairo. El predio le perteneció a la comunidad religiosa de las hermanas Dominica. Ellas salieron del municipio y se lo entregaron a la comunidad. La comunidad a través de la alcaldía hizo el trámite para adquirir el predio y que lo adquiriera la gobernación porque es un colegio departamental y finalmente la gobernación lo adquiere para entregárselo al municipio. Con la compra del establecimiento, las autoridades garantizan la continuidad educativa de al menos 400 niños y jóvenes de la localidad. Es un regalo muy grande que hace nuestra señora gobernadora porque estábamos preocupados porque realmente teníamos una institución educativa cuyo terreno no correspondía ni al municipio ni al departamento y estábamos en riesgo de que pronto nos dieran desalojo y llegó a un convenio con las hermanas Dominicas que de muy buen corazón dieron un lote barato, bajo costo y la gobernación del Valle hoy ha firmado las escrituras y ya podemos decir que la institución educativa La Presentación tiene el lote propio. La petición se había hecho hace algunos meses a la mandataria por parte de la comunidad en uno de los conversatorios. Se hicieron las gestiones económicas con la Secretaría de Educación Regional y hoy el inmueble es del Estado. Es la mayor inversión que se pueda tener y un municipio como el Cairo pues no fácilmente obtiene ese tipo de inversiones en infraestructura educativa y todos sabemos la importancia que esto tiene para el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar. Yo creo que es una fabulosa noticia para el municipio y de esta forma la señora gobernadora le sigue cumpliendo a todos los vallecocanos. En el Cairo existen dos sedes que educan a cerca de 800 niños y jóvenes.